La batalla judicial de Teresa Romero ha empezado. La auxiliar de enfermería ha tomado acciones legales contra el consejero de Sanidad después de que éste dijese que pudo haber mentido ocultando los síntomas del ébola. Efectivamente que se reconozca que se han lesionado los derechos y que se reponga el honor de Teresa. Su abogado considera que se vulneró el honor de Teresa. Por ello piden al consejero 150.000 euros. No es importante para Teresa, no es importante las cantidades. Para ella es muy importante que su honor y su imagen queden lavadas. La segunda demanda es por el sacrificio de Excalibur, el perro de Teresa. Por esta causa también piden 150.000 euros de indemnización que donarán asociaciones animales. Ese protocolo de actuación se pecó de celeridad y que no se revisó todas las posibilidades que tenía el animal. Por otro lado se han sumado a la denuncia que han puesto 15 profesionales del Hospital Carlos III que consideraron que hubo fallos en el protocolo poniéndose en peligro a los sanitarios y al resto de pacientes. Vamos a personarnos en ese proceso como posibles perjudicados para evaluar cuáles son tanto el alcance de las diligencias de investigación como el alcance de las supuestas lesiones que pudiera haber a los derechos de los trabajadores y ver si en alguno de los casos pudiera encajar en la figura de Teresa. Además, este lunes Teresa Romero ha aceptado recibir la distinción de hija adoptiva de BCRA, el municipio donde reside su madre. El ayuntamiento aprobará el nombramiento en un pleno extraordinario y se le hará entrega de la distinción en las próximas semanas.